y en la primera guitarra tenemos y ahora tenemos y ahora tenemos la voz central de esta agrupación ¡Tamil Carvera! ¡Muera de los aplausos! La agrupación práctica es nosotros presentándonos en esta noche para leitarnos ¡Muera de los aplausos, chicos! ¡Eso es! ¡Muera de los aplausos! ¡Muera de los aplausos! ¡Hola! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Perfecto! ¡Hola! 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 ¡Bien! ¡Buenas noches a todos que les bendiga! ¡Después de un año nos encontramos! ¿No es así? ¡A ver cómo se mete! ¡No es así! ¡Muera de los aplausos! ¡Venos se suman al ritmo! ¡Muera de los aplausos! ¡Veo! ¡Muera de los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!